La Policía Nacional Civil allanó ese sábado un taller en el que se desmantelaban autos robados. El procedimiento se realizó en la colonia Costa Rica de San Salvador. En el lugar fueron encontrados dos vehículos de años recientes que estaban desmantelados casi en su totalidad. Durante el procedimiento, la policía detuvo a Nery Flores Orantes por el delito de robo de vehículo automotor.